Se abrirán las escrituras que hablarán al corazón Ya está listo el alimento que a las almas llegará Ven y siéntate a la mesa a escuchar de su Torah De un ver en el camino libertad encontrarás Toda una dulce historia en su palabra hallarás De un ver en el camino su amor contemplarás Una lámpara encendida te guiará toda verdad De un ver en el camino libertad encontrarás Toda una dulce historia en su palabra hallarás De un ver en el camino su amor contemplarás Una lámpara encendida te guiará toda verdad Aleluya, 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 Barujashe Todos cantan de la voz Aleluya, 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 Barujashe Todos cantan de la voz Aleluya, 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 Barujashe Un ver en el camino libertad encontrarás Toda una dulce historia en su palabra hallarás Un ver en el camino su amor contemplarás Una lámpara encendida te guiará toda verdad Mis hermanos Shabbat Shalom ¿Cómo están? Bendiciones No solamente es día de Shabbat También hoy es inicio de año Así que les digo Shana Tová Para cada uno de ustedes Estamos en el primero del mes de Avid Un año bíblico Un año de festividad Inicia para este nuevo ciclo Así que a partir de este mes Se cuenta el inicio de las festividades El inicio del mes de las festividades Ok, de primavera para este mes El mes de Avid Para todo Shana Tová Que el Eterno les bendiga Que tengan un año excelente Lleno de bendiciones Ok, con la ayuda de nuestro Padre Celestial Bienvenidos sean todos Bienvenidos sean todos los que ya están conectados En el nombre de nuestro Adon Yeshua Hamasiyah Me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes Los que están por acá Saludo a mi hermano Jorge Naranjo A mi hermana Janet Lozano A mi hermano Rosario Ramírez Sara Paola Gallardo Daniela Tobato Mi hermana Fanny Cruz Mi hermano Ricardo Cruz Francisco Najera Bienvenidos a cada uno de ustedes Nidia Trujillo Rafael Martínez Silvia Hernández Mi hermano Fernando Mi hermano Fernando Gaeta Ya estamos Ya está por acá también Ya listo Y pendiente de la enseñanza Para este día Ricardo Cruz Creo que ya lo había mencionado Mi hermana Elizabeth Ruiz Juritza Ramírez Patsy Ponseca Alexandra María Mi hermana Ani Ani García Que bueno Me da mucho gusto saludarte Ani recibe bendiciones Mi hermano Francisco Javier Muchas gracias por la sed acá Muchas gracias De verdad que el Eterno Le multiplique en grande manera A todos los que están diciendo Shanato va Reitero nuevamente Shanato va para cada uno de ustedes también Shabbat Shalom Perfecto Perfecto Así que es un día de doble bendición La bendición del Shabbat Que sabemos que el Shabbat Trae consigo una bendición muy especial Y al ser primero del mes De un nuevo año También hay una bendición muy especial Para todos aquellos que están Dándole gracias al Eterno Por esta bendición de llegar justamente este día Hay una bendición especial también para ustedes Así que estamos en una doble bendición el día de hoy Sean bienvenidos todos Y a todos los que participan en el chat Muchos saludos A los que dan una aportación Una semilla Una sed acá Muchas gracias de verdad Que el Eterno se los pague Con muchas bendiciones Quiero inmediatamente Ir al punto De la enseñanza de hoy Que nos corresponde en la Parashah de Tashriah Hablemos de la lepra Vamos a hablar de la lepra ¿Qué es la lepra? ¿Cuántos casos de lepra Existirán hoy en día? De acuerdo a esa lepra que anuncia la Biblia ¿O será que la lepra que anuncia la Biblia Es una lepra completamente diferente A la lepra actual Conocida como el padecimiento de Hansen ¿Es diferente? ¿O no será que los médicos Están ocultando algo Que al darse cuenta De algo que no tienen claridad Al darse cuenta que no hay una explicación Entonces simplemente lo remiten Y lo diagnostican Como si fuese padecimiento de Hansen ¿Existe esa posibilidad De que en realidad Esa lepra que anuncia la Biblia Sigue existiendo Se sigue presentando físicamente Hablando Y que hay quienes lo están ocultando ¿Cuántos tipos de lepra Había en la Biblia? ¿Cuántos tipos de lepra hay Actualmente también? Y la pregunta que hago En esta enseñanza es ¿Cuál Es la peor de las lepras? De todas las lepras Y todos los tipos de lepra que hay ¿Cuál será la peor de todas las lepras? Así que Vayamos inmediatamente a ver Lo que dice la Biblia Y esto Se encuentra en Levítico Capítulo 13 Que dice de la siguiente manera Habló Yudhep Babhe A Moisés Y a Aarón Diciendo Cuando el hombre Tuviere en la piel De su cuerpo Hinchazón O erupción O mancha blanca Noten que hay tres especificaciones Tres señales Y si hubiere en la piel De su cuerpo Como una llaga De lepra Aquí Lo único que se anuncia Es de que Es una posible llaga ¿Cómo? Como llaga Es decir No se puede asegurar todavía Que es una lepra Simplemente se tiene que inspeccionar ¿De acuerdo? Entonces Se tenía que proceder A una inspección Dice el verso Será traído a Aarón El Coen El Coen Agadol O a uno de sus hijos Los Coanim Y el sacerdote Lo mirará La llaga en la piel Mirará la llaga En la piel de su cuerpo Si el pelo de la llaga Se ha vuelto blanco Y le pareciera Una llaga Y apareciera Una llaga Mucho más profunda En la piel De la carne Entonces Llaga De lepra Es Aquí ya se tiene que declarar Como una lepra En hebreo Esta expresión Es Tzaraat ¿De acuerdo? Tzaraat Que es justamente Este mal Que aquejaba A una persona Con estas indicaciones Entonces ¿Qué va a suceder Cuando ya se Señaló De que es Tzaraat Dice El sacerdote El Coen Le reconocerá Y lo va a declarar Il mundo Va a decir Que es Il mundo Nótese Que no dice Enfermo Dice Inmundo Mucha atención Con esa expresión Y si en la piel De su cuerpo Hubiere mancha blanca Pero que No pareciera Más profunda Que la piel Ni el pelo Se hubiere vuelto blanco Entonces El Coen El Coen No te Esa expresión Limpio No dice sano Necesariamente Limpio Era Simplemente Una Erupción Y lavará Entonces Sus vestidos Y será Limpio Lo que podemos ver Inmediatamente En esta lectura Es de que Tzaraat La lepra La lepra Que está Anunciando La biblia En si No era Una Enfermedad Si no era Una plaga Un castigo Como así No era una Enfermedad Algunos dicen Es que la Enfermedad De la lepra No era En si Una enfermedad Porque la Enfermedad Necesita Una cura Y en este Caso No había Una cura No había Un remedio Para la persona Que era Declarado Con Tzaraat Por eso Es que El Coen Al diagnosticarlo Al observarlo Decía Inmundo No decía Enfermo Y quiero que Veamos esta Diferencia No es lo mismo Inmundo Que estar Enfermo No es lo mismo Estar sano Que estar Limpio Pueden estar Juntas Si Una persona Enferma E inmunda Al mismo tiempo Si Pero no Necesariamente Es Una característica Igual a la otra Estoy Siendo claro Lo voy a explicar Y espero Darme a entender Vamos a remontarnos Por un momento dado A ese tiempo A esa época Que pasaría Si nosotros Nos percaptamos Que nuestra piel Empieza a salir Una marca Protuberante Y que Nos parece Algo raro La vemos Nos parece Extraño Que será Entonces Si nosotros Seguimos La indicación De la Torah Somos responsables En ese aspecto Y vamos Directamente Con el Cohen Hagadol O con uno De los Juanim Y decimos Oye Chécame No porque Me salió Esta mancha Tengo esta Herida Y esta llaga Y quisiera Que la pudiera Revisar Porque Puede ser Lepra Chécala Y entonces Vamos a Remontarnos Por un momento A ese momento Y si nos La están Revisando Obviamente Nosotros Tendríamos Como un Cierto Temor De la Noticia Que pudiéramos Escuchar La peor De las Noticias Es El Mundo Tzaraat La mejor Noticia Que pudiéramos Recibir En ese Momento Que es Lo mejor De lo Peor Porque en Realidad Aunque sea Una buena Noticia Es mejor Que lo Inmundo Por eso Digo Lo mejor De lo Peor Lo peor De lo Peor Es la Inmundicia Declararte Con Tzaraat Declarado Con Tzaraat Con Lepra Y la Mejor Noticia Que era Lo mejor De lo Peor Era Si Estás Enfermo Porque si Hay una Infección Posiblemente Una Intoxicación Provocada Por el Ambiente Provocada Por el Sol Provocada Por el Frío Por la Resequedad Por el Polvo Porque Algo Estuviste En Contacto Con Algo Que Te Produjo Una Infección Y Naturalmente Te Enfermaste Tu Piel Se Enfermó Hubo Una Bacteria Que Atacó Tu Piel Y Entonces Cutáneamente Se Empezó A Evidenciar Esa Marca Por eso Es la Mejor Noticia La Mejor Noticia Dentro De Lo Malo Porque Obviamente Tener Algo Así No Es Muy Bueno Que Digamos Ya Es Algo Adverso Ya Es Algo Desagradable Pero De Eso A Lo Otro Era Mejor Esperar La Noticia De Que Es Una Simple Erupción Es Una Infección Se Va Reducir Es decir Si Está Enfermo Te Das Cuenta Entonces Una Posible Lo Que Cuando Era Enfermedad Si Tenía Una Posible Sanidad Debemos Entender Que No Estaban En La Completa Ignorancia Porque Luego He Escuchado Comentarios Que Dicen Es Que No Sabían Cómo Tratarla Es Que No Había Antibióticos En Aquel Tiempo A ver No Estaban En Completa Ignorancia Ya Había Un Recorrido De 1500 Años En Esta Humanidad Que Obviamente Ya Tenían Muchos Conocimientos De Herbolaria De Mezclas De Aceites De Unguentos De Bálsamos Para Sanar Las Pieles Cuando Alguien Se Cortaba Cuando Alguien Quedaba Herido Cuando Alguien Tenía Una Quemadura La Gente Ya Sabía Manipular Algunas Hierbas Algunos Aceites Esenciales Para Poder Curar Y Hacer Bálsamos Hacer Unguentos Y Curar Las Heridas Es 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 Ya Ya Existían Tratamientos Para Eso No Es Que Estaban En La Completa Ignorancia Estoy Siendo Claro Por Eso Es Que Si Alguien Tenía Una Herida Y Le Decían Simplemente Es Una Herida Simplemente Es Una Infección Y Entonces Ya Podía Tratar Esa Herida Con Algún Unguento Con Algún Aceite Con Algún Bálsamo Estoy Siendo Claro Pero Que Sucedía Cuando Decían Eres Inmundo Lo que Estoy Viendo Es Zaraat Es Lepra Lo que Le están Diciendo Es No Tienes Cura No Hay Forma No Hay Un Remedio No Te Eches Ni Siquiera Un Unguento Porque No Va Sanar Porque No Es Enfermedad A Lo Que Yo Puedo Decir Entonces El Enfermo Necesita Ser Curado El Inmundo Necesita Ser Limpiado Notan La Gran Diferencia El Ser Limpiado El Enfermo Necesita Ser Curado Entonces Por eso No se Puede Atacar La Lepra Zaraat Como Si Fuese Una Enfermedad Entonces Aquí Ya Podemos Notar Que Como Dicen Muchos Comentaristas Que Zaraat En Realidad Era Un Castigo Divino Era Una Plaga Directamente Del Eterno Era Una Manifestación De La Ira De Adonai Contra Una Persona Directamente Por eso Es Zaraat No es La Misma Que Hoy Se Conoce Como El Padecimiento De Hansen Que Es Provocada En Si Por Una Bacteria Y Por eso Dicen No Es Lo Mismo Ok No Es Lo Mismo Pero Me Llama La Tensión Que Cuantos Tipos De Lepra Habían En La Biblia Era La Única Lepra Era La Única Evidencia O Manifestación Que Generaba La Tres Direcciones Donde Se Podía Alojar La Lepra Una Era La Que Estamos Viendo Y Leyendo Que Es En El Cuerpo Humano Sobre La Piel Sobre La Piel Empezaban A Salir Estas Llagas O Marcas Protuberantes Indicaciones Que Había Una Posible Lepra Había También Otra Dirección O Otro Lugar Que Eran Las Ropas Las Telas Las Cortinas O Los Objetos De Cuero También Se Podía Alojar La Zaraat Es Decir No Solamente Un Hongo No Solamente Que Un Hongo Atacó La Tela No Una Zaraat Es Decir Algo Que Lo Está Provocando El Eterno Es Decir Una Un Mal Una Plaga Que Está Provocando El Eterno Sobre Las Ropas O Sobre Las Telas O Sobre Los Cueros También Había Otro Las Paredes Es Decir Los Ladrillos De Las Casas No Solamente Estamos Hablando Por lo Tanto De Una Humedad O De Un Hongo Sino Literalmente Un Mal Una Plaga Sobre Esa Casa Entonces Habían Tres Direcciones Y Digo Ahorita Vamos A Hablar Un Poquito De Esas Tres Manifestaciones Pero También Me Llama La Tensión Que Cuando Zaraat Se Evidenciaba Tres Formas Así como Habían Tres Direcciones Donde Se Podía Alojar Zaraat También Habían Tres Evidencias Tres Señales Tres Indicativos Para La Zaraat En El Cuerpo Humano Y Aquí La Vemos Al Principio Hinchazón Erupción Y Mancha Blanca Lo Notan Que Aparece En El Versículo Dos O Al Menos La Reina Valera Traduce Así Como Se Dice En Hebreo Cada Una De Estas Tres Especificaciones Que Podemos Decir Que Son Tres Tipos De Lepra En La Piel Tres Tipos De Lepra Diferentes Con El Título Zaraat Pero Con Manifestaciones Diferentes Ok Efectos Diferentes Son Estos Tres Tipos De Zaraat Lepra La Primera Que Aparece Como Hinchazón Al Menos La Reina Valera Dice Hinchazón Algunas Otras Versiones Dice Inflamación Estamos Hablando Justamente Como Algo Que Se Levanta Ya Sea Una Ampolla Una Póstula O Una Algunos En Algunos Lugares Le dicen Ámpulas Pero También Entendamos Que Estos CED Era Como Un Tumor Interno Y Que Brotaba Sobre La Piel Es decir Se Se Manifestaba Sobre La Piel Pero Era Un Tumor Interno Y Entonces La Persona Se Empezaba A Llenar De Todos Estos Tumores Y Se Empezaba A Salir Como Estos Analizado Si Solamente Era Como Un Absceso De Grasa Entonces Obviamente Tenía Que Ser Tratado De Esa Manera Pero Si Había Algo Diferente Como Una Extensión De Eso Entonces Se Podía Declarar Tzaraat La Otra Expresión Que Traduce Como Erupciones Es El Término Zapajat Zapajat Podemos Entender Esta Expresión Como Sarpullido Ok Como Que Se Va Extendiendo Obviamente También Levantada Y Que Se Va Enrujeciendo Y Que Se Van Uniendo Las Manchas Y Se Va Extendiendo Sobre Todo El Cuerpo Eso Era Zapajat Y La Última Que La Biblia Le Traduce Como Mancha Blanca Es Beheret Es La Mancha Beheret A Estas Tres Indicaciones Se Le Llamaban Yagas En Hebreo Esa Esa Marca Es 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 Era Una Neg Zapajat Era Una Neg Beheret Era Una Neg Era Una Yaga Era Una Evidencia De Tzaraat Estoy Siendo Claro Ahora Todos Sabemos Perfectamente Que Esta Tzaraat Por lo Tanto No Era Producida Por Una Bacteria Por Algo Natural Estuve En Contacto Con Y Entonces Me Infecté Y Por eso Sucedió No Estamos Hablando De Que Era Algo Divino Era Una Reprensión Divina Y Cuando Estudiamos A Todos Los Leprosos De La Biblia Nos Vamos A Encontrar También Que Existen Tres Tres Características Tres Orígenes Que Causaban Justamente Tzaraat Cuando Nosotros Estudiamos Todos Los Leprosos De La Biblia Vamos A Encontrar Un Pecado En Ellos Y Normalmente Son Tres Tipos De Pecado También No Entonces Vamos Viendo Como Hay Grupos De Tres Lazarat En Tres Lugares Cuerpos Telas Y Ladrillos Cierto Cuando Atacaba El Cuerpo Humano Lo Hacía En Tres Formas Hinchazón Erupción Y Manchas Seed Zapajat Be Eret Producidos Por Tres Pecados ¿Cuáles Son Esos Tres Pecados? El Primer Pecado Es La Arrogancia La Altivez La Soberbia Ese Es el Primer Pecado Arrogancia Altivez Soberbia Orgullo Ese es el Primer Pecado También Vamos a Ver que El Segundo Pecado Que Podía Provocar Zaraat Era La Codicia La Avaricia Ese deseo Vehemente Por Querer Más A Toda Costa Envidiando Lo Que Otros Tienen Y Si Es Posible Voy Y Se Lo Robo Con Tal De Tenerlo Yo Eso Se Lama Codicia Zapajat O Que Nos Da Un Coraje Que Otra Persona Sea Bendecida Que Sea Prosperada Y Nosotros No Eso Se Llama Codicia Se Llama Envidia Avaricia También Porque Solamente Quiere Acumular Para Él Para Él Para Él Y No Está Pensando En Los Demás Eso Sería Codicia Y Entonces Producía También Un Tipo De Enfermedad De Sarat Un Tipo De Sarat Y Por Último La Lengua Maligna Las Murmuraciones Los Chismes La Lengua Perversa La Lengua Que Habla Cosas Malas Que Ofende Que Lastima Que No Se Preocupa Ni Mide Sus Palabras Y Solamente Suelta Las Palabras Para Lastimar Herir Y Causar Daño Y Eso Es Esas Tres Indicaciones Evidencian El Pecado Que Tenía La Persona Por Ejemplo El Hinchazón El Cuando Había Hinchazón En La Persona De Sarat Demostraba Que Fue Porque Era Una Persona Arrogante Altiva Y Soberbia ¿Cuál Es la Característica De Este Tipo De Personas Se Engrandecen Se Crecen Se Creen Mucho Ven A Los Demás Por Encima Del Hombro Creen Que Los Demás No Se Lo Merecen No No Me Merece La Gente Esto No Como Se Creen Mucho Son Arrogantes Son Altivos Son Presumidos Incluso Por eso Es que Cuando Llegaba A un Castigo A su Actitud Se Evidenciaba Con Seed Con Una Nega Con Una Llaga Llamada Seed Hinchazón El Hinchazón Revelaba Su Orgullo Estoy Siendo Claro Cuando Otra Persona Era Avariciosa Codiciosa Entonces Llegaba La La Nega La Marca La Llaga Llamada Zapajat Que Son Estas Manchas Que Se Van Extendiendo Que Ese Zarpullido Que Va Recorriendo Todo El Cuerpo Justamente Evidenciando Que Así Era Su Actitud Querer Abarcar Mucho Querer Tener Mucho Querer Tener Todo Para Si Y Entonces Su Misma Marca En La Piel Sus Mismas Llagas En La Piel Estaban Evidenciando Lo Que Él Era En Realidad Como Castigo Luego Beret Que Es La Mancha Blanca Así Como Compús Con Bellos Blancos Incluso Y Que La Piel Se Va Hundiendo Quiere Decir Que Se Nega Con Beheaded Quiere Decir Con Ese Tipo De Mancha Y Es Que La Mancha Blanca Evidencia Justamente Eso Lo Blanco Trata De Demostrar Que Es Algo Bueno Lo Blanco Normalmente Es Una Apariencia Buena Cuando Algo Blanco Pero Por Dentro Está Carcomido Está Podrido Quiere Decir Que En Realidad No Es Nada Bueno Y Así Muchas Veces Es El Chisme El Chisme Muchas Veces Parece Inocente Parece Algo Blanco Parece Algo Inofensivo Pero Es Lo Más Dañino Y Nocivo Que Puede Haber Para Un Pueblo Para Una Sociedad Para Un Grupo De Trabajo Para Una Queila Para Un Vecindario El Chisme Normalmente Puede Generar Muchos Estragos No Sabes Cuanto Parece Inofensivo Parece Blanco Pero Está Carcomiendo Está Comiendo A Una Persona Y Entonces Se Evidenciaba Justamente Beheret Mancha En la Piel Es Lo Que Estaba Revelando Lo Que Había En Su Corazón Así Él Se Portó Carcomiendo Quería Comer A Las Personas Se Las Estuvo Devorando Con Sus Comentarios Ahora Esa Persona Recibía Un Castigo Que Evidenciaba Su Mal En Su Espíritu ¿Tan Cuenta? Y Me Lama La Persona Era Declarado Con Sarat Entonces Se Le Decía Leproso Y Como Se Dice Leproso En Hebreo Se Dice Metzorah Se Dice Metzorah Ahora Mucha Atención Porque También La Palabra Metzorah Puede Ser Leída De Tres Formas Cuando Nosotros Tenemos La Palabra Metzorah Sin Vocales Podemos Leerla De Tres Maneras Diferentes Que Raro No Bueno No Tan Raro Ya Para Estas Alturas Ya No Es Tan Raro Ya Vemos Como Un Patrón La Zara Atacaba Tres Sitios De Tres Formas Y Tenía Tres Características Originado Por Tres Pecados Diferentes Y Ahora La Palabra Metzorah Leproso También Tiene Tres Formas De Leerse ¿Cuáles Son Esas Tres Formas De Leer La Expresión O La Palabra Metzorah Estas Son Las Tres Formas De Leer Metzorah Que Se Traduce Como Leproso Al Español Primero Metzorah Metzorah Esa es la Primera Expresión Que Se Puede Leer Cuando La Separamos Metzorah Significa Fuente De Maldad Una Fuente Que Genera Maldad O Fuente Del Mal Ok Metzorah Quiere Decir Algo De Lo Que Se Origina Algo Que Produce Ok Eso Es Metzorah Dos Se Puede Leer También Motzorah Motzorah Que Quiere Decir Motzorah La Búsqueda De Lo Malo Motzorah Quiere Decir Andar Procurando Algo Hallar Algo Estar Hallando Lo Malo Entonces Búsqueda De Lo Malo Búsqueda Del Mal Motzorah Y Tres Se Puede Leer Motzorah Fíjense Como Estas Letras Pueden Ser Leídas De Tres Formas Motzirah Y Motzirah Quiere Decir Pronunciar Lo Malo Pronunciar Motzirah Viene Del Verbo Sacar Ok Sacar Entonces Cuando Tú Hablas Estás Sacando Simplemente De Lo Que Hay En Tu Interior Lo Estás Pronunciando Lo Estás Sacando Por Eso Se Entiende Como Pronunciar Lo Malo Haciendo Justamente Una Alusión De Que Cuando Nuestro Corazón Está Malo Que Vamos A Hablar Cosas Malas De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Entonces Si Hay Cosas Perversas Y Malas Aquí En El Corazón Vamos A Estar Pronunciando Cada Cosa Chismes Mentiras Engaños Malediciencias Malas Palabras Ofensas Groserías ¿Por Qué? Porque Eso Está Aquí En El Corazón Y Simplemente Lo está Tu boca Lo está Sacando Lo está Evidenciando Lo que Hay Aquí Adentro Se Dice Que Estas Tres Expresiones También Son Tres Niveles Que El Primer Nivel Es Metzor Ra El Segundo Nivel Es Motzer Ra Y El Tercer Nivel Es Motzer Ra ¿Qué Quiere Decir Que El Tercer Nivel Tiene Las Tres El Que Tiene Motzer Quiere Decir Que También Tiene Metzor Ra Y Motzer Ra ¿Cómo Así? Si Porque Una Persona Que Ya Tiene Una Fuente De Maldad En Su Interior Que Solamente Está Maquinando Cosas Malas Y Perversas Entonces Va Después A Procurar Lo Malo Ya Que Ha Procurado Lo Malo Y Está Siempre En La Búsqueda De Lo Malo Ahora Cuando Pronuncie Y Hable Va Sacar Eso Que Tiene En Su Estado Busca Y No Solamente Eso Ahora Está Buscando El Mal En Las Otras Personas Y Entonces Para Pronunciarlo Y Denunciar Y Crear Chismes Murmuraciones Por eso Es que También Son Tres Niveles Ahora Ustedes Pueden Notar Que Estas Tres Expresiones Con Las Que Se Puede Pronunciar Metzor También Se Aplican A Los Tres Tipos De Pecados Que Mencioné El Orgullo La Arrogancia Que Es El Orgullo Y La Arrogancia Y También Es La Codicia O La Avaricia Y La Shonjara Las Murmuraciones Metzor Se Asocia Justamente Con El Que Es Altivo Y Arrogante Y Motzer Se Puede Asociar Con La Persona Que Es Avariciosa O Codiciosa Y Motzir Con La Persona Que Practica La Shonjara Su Lengua Solamente Habla Continuamente El Mal Esto Está Impresionante Y Justamente Es Lo Que Dijo Yeshua En Lucas Capítulo 6 Verso 45 Lucas Capítulo 6 Verso 45 Dice El Hombre Bueno Del Buen Tesoro De Su Corazón Saca Lo Bueno Y El Hombre Malo Del Mal Tesoro De Su Corazón Saca Lo Malo Porque De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Así Que Cuando Una Persona Habla El Como Habla Refleja Lo Que Hay En Su Interior Refleja Lo Que Hay En Su Corazón Si Es Motzir Ra Si Es Leproso Seguramente Estará Sacando Todas Estas Cosas Por Por eso Yo Preguntaba Cuantos Tipos De Lepra Había Cómo Se Pueden Identificar El Día De Hoy Cuál Es La Peor De Todas Será Que Las Que Hoy Existen Las Lepras Que Hoy Existen Se Pueden Comparar Con Estas Yo Puedo Decir Que La Peor De Las Lepras Sin Duda La Peor De Las Lepras Es La Que No Se Evidencia Físicamente Sino Que Se Queda En El Interior Una Lepra Que Ataca El Espíritu Una Lepra Que Ataca El Alma El Hombre Interior Y No Necesariamente Al Hombre Exterior Esa Es la Peor De Las Lepras ¿Por Que? Porque No Se Ve Está Oculta Y Está Y Existe Allí Está Alojada La Zaraad Y Es Tan Peligrosa Porque No La Ven Es Mejor Que Le Apareciera Porque Cuando Se Aparezca Inmediatamente Se Puede Identificar Que Zaraad Que Se Hacía En Aquellos Tiempos El Coen Decía Inmundo Y Que Se Tenía Que Ejercer Un Aislamiento Se Tenía Que Separar A Esa Persona Del Campamento Retirarlo Y Cuando Se Retiraba Del Campamento Esa Persona Empezaba A Vivir Una Vida Miserable Literalmente Una Porque Ya Nadie Se Podía Acercar Imagínate Esa 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 Situación Esa Persona Que Le Declaran Estás Inmundo Tienes Zaraad Te Tienes Que Ir Del Campamento Es decir Despíde De De Tu Familia Despíde De Tus Papás Despíde De Tus Hijos Ya No Los Abrazar Ya No Vas A Poder Convivir Con Ellos De Tu Esposa Olvídate Quedas Separado De Ellos Estás Estás Viviendo Sin Vida Por eso Mucha Gente Que Era Declarado Con Zaraad Y Al Aislarlo Preferían La Muerte Porque Estar Viviendo Así Era Como Estar Muerto En Vida Porque Ya No Tenían Vida Porque Estaban Solos Porque Estaban Apartados Sabes Lo Único Que Pudiera Esperar El Leproso Que Existiera Otro Leproso Por Allí Para Que Podía Tener Un Leproso Que Existiera Otro Leproso Para Que Pudiera Por lo Menos Platicar Seguir Hablando Con Alguien Más Estar Conviviendo Con Alguien Entonces Si En La Ciudad Habían Dos Tres Cuatro Leprosos Sabes Lo Que Se Hacía Se Destinaba Un Lugar Para Ellos Esto Me Llama La Atención Porque Entonces Quiere Decir Que Los Leprosos Podían Hablar Entre Si Es Decir No Se Separaban Los Leprosos El Es Leproso Ve Con El Otro Leproso Y El Otro Leproso Hay Cuatro Leprosos Pues Que Se Junten Los Leprosos Y Eran Solamente Los Que Podían Dialogar Entre Si Convivir Entre Si Si Se Quieren Abrazar Que Se Abrace Si Se Quieren Dar La Mano Que Se Están Leprosos Se Hacía Una Confraternidad De Leprosos Cierto Por eso Es Que También Vemos En La Biblia Cuando A Yeshua Le Gritaron Diez Leprosos Yeshua Ven David Yeshua Hijo De David Ten Misericordia De Nosotros Cuantos Eran Diez Leprosos Era Una Comunidad Una Pequeña Comunidad De Leprosos Se Juntaban Entre Estos Diez Leprosos Vivían Juntos Estos Diez Leprosos Entonces Hoy en Día Se Puede Identificar Ese Tipo De Lepra Yo Creo Que Si Me Llama La Tensión Que En Levítico Capítulo Diez Verso Diez A Los Kuanim Se Les Da Esta Indicación Es Decir La Parashá Anterior Se Le Dio La Indicación A Los Kuanim Ustedes Se Deben Mantener Sobrios Sin Participar De Bebidas Alcohólicas Manténganse En Kedusha ¿Por qué? Para que puedan Discernir Entre lo Santo y lo Profano Entre lo Inmundo Y lo Limpio Entonces Es muy Interesante Saber Que la Indicación Que Akadosh Paruj Les Está Dando A Los Kuanim Es Manténganse Sobrios Porque Ustedes Van a Tener Que Hacer Diferencia Santo Profano Van a Tener Que Declarar Van a Tener Que Diagnosticar Inmundo Limpio Imagínate Que Estuviesen Ebrios Imagínate Que Estuviesen Bien Equilibrados Emocionalmente Hablando Que Estuviesen Desubicados Y Con Problemas En Su Cabeza Y No Saben Ni Siquiera Lo Que Están Haciendo Y Si Estás Inmundo Estás Inmundo Ya Vete Estás Limpio Estás Limpio No Importa Y Estás Diagnosticando Mal Y Es Un Peligro En Ambas Ambas Decisiones Resultan Peligrosas Decir Un Inmundo A Alguien Que No Lo Está Es Algo Injusto Completamente Y Algo Malo Una Decisión Malo Y Decirle Limpio Alguien Que Está Inmundo Es Peligroso Para Todo El Pueblo Entonces Por eso Dice Mantente Sobrio Para Que Puedas Identificar Lo Bueno Lo Malo Lo Santo Lo Profano Lo Inmundo Lo Limpio Incluso Cuando Es Enfermedad Y Cuando Entonces Quiere Decir Por eso Es Que Los Juan Alguien Preguntó Alguna Vez Por Que Los Juan En Los Comendaristas Bíblicos Por Que Eran Los Que Tenían Que Revisar Porque Uno No Solo Bueno Si Ya la Torah Me Dice Que Tengo Que Hacer Pues Yo Me 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 Autodiagnostico Ah Mira Creo Que No Me Voy Solito Nadie Iba Hacer Eso Tenía Que Haber Una Voz Calificada Y Autorizada Y Eran Los Juan Que El Eterno Les Delegó Esta Responsabilidad Y Entonces También Quiere Decir Que Los Dotó De Esa Capacidad Porque El Eterno No Te Va Poner A Hacer Algo Si No Te Dota De Esa Capacidad Y De Esa Virtud Te Va Dar El Don Para Que La Puedas Ejercer Entonces a Los Juanim Se Les Dio Esa Virtud De Poder Tener Discernimiento Saber Diferenciar Lo Santo Y Lo Profano Llegaba Una Persona Y Dice Esto Es Lepra Puede Ser Que Te Equivoques No Es Lepra Porque Ya Tiene El Don El Eterno Le dio La Capacidad Al Juanim De Poder Identificarlo Si Es Que Está Respetando Su Torah Si Está Guardando Su Torah Quiere Decir Que Está Calibrado Con El Ruach HaKodesh Y Si Está Calibrado Con El Ruach HaKodesh Entonces Quiere Decir Que Está Haciendo Un Juicio Correcto Está Haciendo Un Diagnóstico Preciso Se Dan Cuenta Entonces Así Se Necesitaba Para Poder Identificar Esto Ahora Nosotros Como Poder Identificarlo Nosotros Somos Juanim También Como Poder Identificar Esta Lepra Donde Esta Lo Santo Y Donde Está Lo Profano Es Es triste Saber Que Muchas Veces Hemos Perdido Esa Capacidad De Discernimiento No Nos Damos Cuenta Donde Está Lo Profano Donde Está Lo Sucio Donde Está Lo Inmundo Por Eso Es Que Después De Decirles Ustedes Van A Tener La Capacidad De Diferenciar Entre Lo Santo Y Lo Profano Y Después Les Habla De La Comida Les Dice Estos Son Alimentos Puros E Inmundos Pero Ya Les Dijo Te Voy A Dar La Capacidad De Hacer Diferencia Entre Una Cosa Y La Otra Y Luego Le Dice Las Inmundicias Y Las Purezas De Los Cuerpos Humanos En Que Momento Un Cuerpo Humano Se Convierte Impuro Y En Que Momento Un Cuerpo Humano Se Convierte En Puro Después De Haberles Dicho La Capacidad Ahora Si Procede A Decirle Esto Es Puro Y Esto Es Inmundo Lo Que Digo Yo Dice Adonai Entonces Ahora Nosotros Como Poder Identificar Creo Yo Que Así Como Los Leprosos Se Juntaban Quiero Yo Que Actualmente Actualmente Cuando Una Persona Habla Tiene Murmuración Es Espíritu De Chisme Espíritu De Murmuración Esto Normalmente Lo Vamos A Ver En Un Grupo En Un Trabajo En Un Vecindario En Un Vecindario En Un Grupo De Trabajo En Una Queila En Una Congregación Cuando Hay Dos Chismosos Seguramente Se Van A Hacer Amigos Si Hay Personas Perversas De La Shon Hara Seguramente Se Van Hacer Amigos No Hace Falta Porque Los Leprosos Se Buscan Se Van A Hacer Amigos Se Van Hacer Con Fraternidad Porque Tienen El Mismo Deseo Los Codiciosos Se Van A Juntar Porque Tienen Las Mismas Avaricias Porque Tienen Los Mismos Gustos Se Van A Juntar Igual Manera Los Que Están Maquinando Cosas Malas Y Perversas Se Van A Tener Que Juntar Porque Tienen Cierta Afinidad Ah Mira Congeniamos Claro Tienen La Misma Lepra Entonces Normalmente La Lepra Es Así El Leproso Buscará A Su Otro Leproso Para Poder Convivir En Su Propia Lepra Y Esa Es La Peor De Las Lepras Porque Es Altamente Contagiosa Quien Los Está Declarando Inmundos Quien Los Está Aislando Nadie Quien Los Está Separando Nadie Están Contagiando A Mucho Pueblo Están Contagiando A Muchos De Sus Vecinos Están Contagiando A Muchos De Sus Hermanos Están Contagiando A Su Familia Esa 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 Te Existe 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 Actualmente Porque Gente Dice Hoy Ya No Existe Esa Lepra Esa Lepra De hecho Muchos Comentaristas Dicen Esto Esta Lepra Ya No Existe En La Actualidad Desapareció Como Que Desapareció Es Que Solamente Es Espiritual Ok Va A Haber Lepra Espiritual Claro Que Si Como Se Hace Esa Lepra Espiritual Pues Hay Muchas Manifestaciones De La Lepra Espiritual Si Hacemos Una Comparación Con La Lepra Actual Se Dice Que Los De La Lepra Actual Pierden La Sensibilidad De Sus Pieles Ataca El Sistema Nervioso Que Si Sienten Comezón Que Si Sienten Ardor Pero Que En Si La Laga Como Está Viva Llega Un Momento En Que No Sienten No Sienten El Ardor No Sienten Oye Al Tener Una Laga Una Herida Uno Estuviera Sufriendo Hoy Aquí La Tengo Pero Pierden En Cierto Modo La Sensibilidad En Muchos De Los Casos Esa Esa Lepra Se Va Carcomiendo Las Incluso Hasta Llegar A Los Huesos Es Algo Impresionante Se Come Hasta Los Huesos Los Cartílagos Los Más Pequeñitos Como Las Nariz Los Huesos Delgaditos La Nariz Las Orejas Es decir Estas Personas Leprosas Terminan Sin Orejas Sin Sin Dedos Sin Nariz ¿Por qué? Porque Como son Huesos Muy Delgados Inmediatamente La Lepra Se Los Carcome Entonces Esa es La Lepra Actual Ahora Pero La Gente Se Le puede Estar Cayendo La Nariz Y No Sintió Que Se Le puede Estar Cayendo La Piel Y No Siente Que Se Le Está Cayendo La Piel Simplemente Se Le cayó La Piel Es Algo Completamente Grotesco Y Se Le cayó Pierde La Sensibilidad Entonces La Lepra Espiritual Quiere Decir Justamente Cuando Una Persona Se Le Habla De La Palabra Del Eterno Y No Le Produce Nada En su Interior No Le Genera Ni Siquiera Vergüenza Que La Palabra Del Eterno Le Esté Confrontando Está Cauterizada Su Conciencia Ya Tiene Lepra Se Le Habla Se Le Confronta Y Le Dice Arrepiéntete Y Sigue Siendo Lo Mismo Sigue Siendo Lo Mismo Ha Perdido Sensibilidad Hay Muchas Personas Que Le Dicen Deja De 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 Participar En Engaños En Calumnias En Difamaciones Deja Pero Siguen En Lo Mismo Deja De Ser Codicioso Deja De Ser Arrogante Pero Siguen En Lo Mismo Quizás ¿Por qué? Porque Han perdido La Sensibilidad Es Porque Ya No Hay Lepra Pero Si En Algún Momento Dado Uno Dice Si Tengo Remordimiento El Ruha Kodesh Me Está Redarguyendo Mejor Dicho Más Quiere decir Que Hay Vida Hay Esperanza Toda Vida Todavía Simplemente Nos hace Falta Teshuvah Y Ir A La Mikve Hacer Purificación Para Limpiarnos De Esa Lepra Y Justamente Esta Parashah Normalmente Suele Ir Muy Pegada A La Festividad De Pesach Y Sabemos Que Para Estar Celebrando Pesach También Es Necesario Una Purificación Pues Justamente Aprovechar En La Tevilá De Pesach Limpiame Adonai De Mis Palabras Limpiame De Mis Pensamientos Limpiame Purifícame De Mi Maldad Purifícame Purifícame Limpiame Y Hacer Hacer Tevilá En Una Mikve En Aguas Vivas Para Participar De Pesach Con Toda Libertad Sin Lepra La Pregunta Que Han Hecho Quien Puede Participar De Pesach Cuantos Pueden Participar De Pesach La Respuesta Es Todos Los Que No Tengan Lepra Ya Porque Los Que No Tienen Lepra Pueden Congregarse Los Que No Tengan Lepra Pueden Estar Dentro Del Campamento Si Estás Dentro Del Campamento Tienes Derecho A Participar De Pesach Pero Si Tienes Lepra Se Te Necesita Apartarte No Tienes Derecho A Participar De Pesach Entonces Por Eso También La Biblia Dice Que Cada Uno Que Cuando Vaya A Tomar De El Vino De La Copa Y Cuando Vaya Participar De Ese Pan Dice Que Pruebese A Cada Uno A Si Mismo Estoy Bien Tengo Lepra No La Tengo Estoy Manifestando Estoy Teniendo Estas Indicaciones Que Marca La Biblia De Zaraat Espiritual Insensibilidad Orgullo Altivez Codicia La Shonjara Cuán Importante Es También Hacer Tebilah Y Purificación Antes De Pesah Justamente Para Esto Justamente Para No Estar En La Peor De Las Lepras Hoy En Día Se Dice La Lepra Actual No Es La Lepra Bíblica Ok La Lepra Actual Es Relativamente Nueva Porque Surgió En El Siglo XIX Ya Estamos En El 21 Comenzando El Siglo 21 La Lepra Actual O Conocida Como El Padecimiento De Hansen Porque Fue Un Médico Noriego Que Descubrió Esta Bacteria La Descubrió Pero La Bacteria Ya Estaba Desde Antes Por Eso Hay Que Analizar Muy Bien Estas Declaraciones La Bacteria Ya Existía El Médico Noriego Noruego La Descubrió Y Le Dio Un Nombre Y La Analizó Y La Estudió Y La Explicó Y Hizo Los Tratamientos En El Siglo 19 ¿No? Entonces Dicen Esa Que Esa Sara Que Existe Actualmente No Es La Misma Que Está En La Biblia Y Algunos Han Dicho No Confundamos El Padecimiento De Hansen Con Saraat No Es Lo Mismo Yo Puedo Decir Tienen Razón Pero Yo Me Ponía A Pensar En Esto A Ver Si No Puedo Confundir El Padecimiento De Hansen Lepra Común Lepra Actual Con Saraat La Lepra De La Biblia No Hay Que Confundirlas No Puede Suceder Exactamente La Inversa No Confundas No Confundas La Saraat La Lepra De La Biblia Con Padecimiento De Hansen Que Estoy Diciendo Que Posiblemente Esa Saraat Física Evidenciada En La Piel Puede Ser Que Todavía Se Esté Dando Y Que Haya Muchos Médicos Que Le Estén Diagnosticando Con Padecimiento De Hansen Es Lepra Es Una Bacteria Esto Y Entonces Empiecen A dar Tratamientos Para La Bacteria Pero En realidad No Es Padecimiento De Hansen Porque No Pensar Al Reves Porque No Pensar A la Inversa Oye Si No Tengo Si No Tengo Que Confundir El Padecimiento De Hansen Con Sarat Porque Porque No También Pensar A la Inversa No Confunda Sarat Con El Padecimiento De Hansen Porque Posiblemente Sea Sarat Lo Que Estoy Diciendo Es Algo Fuerte Porque Yo Me Ponía A Pensar En Esto Porque Hay Muchos Que Dicen Esta Sarat Ya No Existe Yo Me Pone A Pensar Ya No Existe Físicamente Ya No Existe Y Si Hay Médicos Creo Que Los Médicos Van A Poder Hacer Una Investigación Más Seria Al Respecto Pero Yo Te Quiero Compartir Algo Que Es Algo Triste Y Muy Delicado Porque Conocí A Alguien Que Lamentablemente Murió Y Mi Familia Sabrá Perfectamente A quien Me Estoy Refiriendo Y Esta Persona Los Últimos Días De Su Vida Sufrió Tanto Fueron Días De Tormento Agonía Tenía Tenía Afecciones En sus órganos Internos Ya Ya estaba Ya estaba Muy mal Internada En el hospital Y de repente Una Extraña Enfermedad En su piel Su piel Su piel Se empezó A tornar De color Blanco Y Extrañamente Pedazos De su piel Empezaban A caer Se Se empezó A despellejar Los médicos Creo Que no le hicieron Ni siquiera Ya caso A eso Porque ya era Una Ya A esta persona Ya la habían Desahuciado Entonces ya Ni siquiera le hicieron Más estudios Para saber Qué tipo de Lepra era Qué tipo de Enfermedad Era sobre su piel Ya Ya Porque ya estaba Desahuciada Por todas las Afecciones Que tenía En su interior Simplemente Lo que procedieron Fue a vendarla A esta persona La vendaron Completamente Y ya como Estaba desahuciada Ya nomás Estaban esperando Que muriera Pero algo extraño Completamente Sobre su piel Que en ese momento Cuando yo me entero De lo que estaba Pasando Yo en mi ignorancia Porque en ese momento Yo no conocía Ni siquiera esta escritura Ni siquiera esta parasha La había leído Yo no sabía Yo por supuesto Que había escuchado Predicaciones Acerca de la lepra Y predicaciones Que normalmente Se basan En el nuevo testamento Que Jesús Curó a un leproso Que Jesús Sanó a diez leprosos Solamente había Escuchado esas expresiones Y que de repente Escuchaba predicadores Que decían El castigo divino De la lepra Etcétera Entonces cuando Simplemente yo Había escuchado Acerca de esto Pero no había Profundizado como tal En este tema Y me acuerdo Que a esa edad Desde mi ignorancia Y repito Lo dije Desde mi ignorancia Lo dije Desde mi ignorancia Porque si hoy sucediera No dijera algo así Ni siquiera me atrevería A preguntarle a Dios Algo así Pero en su momento Cuando esto estaba pasando Yo le pregunté a Dios Esto es un castigo Es un castigo divino Sobre esta persona Hoy por hoy No haría esta pregunta Porque he aprendido A no decir Que Dios castiga Bueno Que sabemos Que Dios reprende Claro que sí Porque ya lo vemos Existen Reprensiones También existe La misericordia También existen Enfermedades Que son Producidas Para darle La gloria Al eterno Para manifestar El poder del eterno Por eso es que a veces Muchas veces Yo prefiero quedarme callado Y que sea el eterno El que hable El que al final de los tiempos Él nos diga Esto era un castigo Esto era una reprensión O esto simplemente Era una enfermedad Producida por algo Natural Del Que sucedió Pero yo en ese momento Desde mi ignorancia Pregunté al eterno Esto es un castigo Lo dije así Y después Esa persona Poco antes de morir Dijo lo siguiente Esto que me está pasando Me lo merezco Esto que me está pasando Me lo merezco Como podía hablar Con las fuerzas que le quedaban Dijo así Esto que me está pasando Es porque me lo merezco Y después Empezó a decir Porque la gente cree Que soy así Pero en realidad no En realidad Yo soy así Y empezó a confesar Un gran cúmulo de pecados Uno tras otro Esto he hecho Esto hice Empezó a confesar Pero no como Quien se confiesa Para pedir perdón Simplemente para Declarar lo que hizo Y pareciera Que lo estaba diciendo Para Seguir lastimando Para seguir causando daño A los que estaban Escuchando esa confesión Pareciera que no se estaba Arrepintiendo De lo que estaba Lo que había hecho Y empezó a confesar Y empezó a decir Hice esto Hice lo otro Hice aquello Lo digo No voy a replicar Ni voy a repetir Todo lo que Por respeto Obviamente Esa misma persona Que ya no está Porque falleció Pero esas confesiones Fueron nuevamente Como Si fuesen La shonjara Produciendo Y generando Otro mal A las personas Que estaban Escuchando Esas confesiones Dice la Biblia Que Nosotros no podemos Orar Ni rezar Por los que ya Fallecieron Así que Eso es algo Que le corresponde Al Eterno Así que Yo no puedo Decir nada Al respecto Es algo Que le compete A Kadosh Baruj Hu Pero muchas veces Cuando se habla Acerca de la lepra Normalmente Vamos directo Contra los De la shonjara Contra Las codicias Y está bien Hacer la confrontación A este tipo De actitudes Está muy bien Hacer la Confrontación Y se hace la Confrontación Y se hace la Invitación Al arrepentimiento Arrepiéntete Deja la codicia Deja la lengua Maligna Deja La soberbia Abandónala Y se hace la Confrontación Pero muchas veces Se olvida Se olvida Uno De los Que contagió Se olvida Uno De aquellas Personas Que pudieron Estar Contacto Con él Porque Toda persona Que estuviese En contacto Con el Leproso También Quedaban Inmundos Transmitían Esa enfermedad Y muchas veces El que habla La shonjara No se da cuenta Del daño Que está causando A la otra Persona Que está Difamando Hoy yo quiero En mi oración Acordarme De todas las personas Que han sido Lastimadas Por la shonjara Si a ti Te han difamado Te han lastimado Si hay alguien Que te ha dicho Algo Con la única Intención De herirte Con la única Intención De causarte Daño Con la única Intención De ofenderte Te lo dijeron Con esa Intención Y lo lograron Te hirieron Yo quiero Orar por ti Porque confrontamos A leproso Pero muchas veces Nos olvidamos A los que Contagió A los que Daño Nos olvidamos A los que A aquellas personas Afectadas De la calumnia Y de la Difamación Quedaron Lastimadas Quedaron Dolidas Yo quiero Orar Por aquellas Personas Que están Lastimadas Por las Palabras Que escucharon Por eso Dicen Los sabios De la Torá Que cuando Alguien Habla La Mata Mata A tres Personas ¿Cuáles Son esas Tres Personas Que mata Mata La persona A la cual Está difamando Mata La persona A la cual Se la está Diciendo Le está Contando La murmuración Y la Calumnia Y se Mata A sí Mismo Mata A tres Personas Cada vez Que riegas Una Difamación Un chisme Estás Matando A tres Personas Te estás Matando A ti Matando A la Persona Que Se lo Estás Contando Y matando A la Persona Que Estás Calumniando Hay una Hay un Estrago Tan Profundo Y por eso Es que Mucha Gente Está Lastimada De La Shonjara ¿Quién Te ha Lastimado? Hoy yo Quiero Que Adonai Sane Tu Corazón Te Puedas Acercar En cierta Acación Un Leproso Le Dijo A Yeshua Yeshua Si quieres Si quieres Sanarme Un pasaje Que se encuentra Mateo En Lucas Y En Marcos El Leproso Le dijo Yeshua Si quieres Sanarme Si quieres Como diciendo Sé que esto Es Esto que me Está pasando Es por un Castigo Divino Y solamente Está en tu Voluntad El que yo Sea limpio Si tú Quieres No dijo Sáname Si tú Quieres Dijo Límpiame Utilizó la Expresión Límpiame Si tú Quieres Límpiame Y Yeshua Le dijo Quiero Y no le dijo Sé sano Le dijo Sé limpio Repito lo que decía Al principio El inmundo No necesitaba Sanarse Necesitaba Limpiarse Cuando Yeshua Cuando Yeshua Sanó A los Enfermos Les dijo Sé sano Tu fe Te ha salvado Tu fe Te ha sanado Porque era una Enfermedad Pero la Lepra No era en sí Una enfermedad Era un castigo Divino Por eso es Límpiame Akadosh Baruj Hu Estoy Imundo Y esto que me Sobrevino Es porque Yo hice El mal Porque me Lo merezco Si tú Quieres Límpiame Notamos que En la Torah Solamente Akadosh Baruj Hu Tenía el poder Para quitar La lepra Para enviar La lepra Y para quitar La lepra Dice la escritura Él hace la llaga Pero él también La cura La llaga Como se dice Llaga en hebreo Nega Es la misma palabra Que está aquí Para decir Las llagas De impureza De Saraat Él hace la llaga Pero él la quita Él la hace Él la quita O sea que no hay Poder humano Que la pueda quitar Solamente está En su sola potestad El ponerla Y quitarla Si tú quieres Entonces ¿Qué le están diciendo A Yeshua? Tienes el poder Eres Adonai Si tú quieres Le están diciendo Si fuese un simple ser humano Le están diciendo A un ser humano Límpiame De la llaga Que hizo Dios ¿Cómo así? Solamente Él tiene el poder De hacer la llaga Y de curarla Y dijo Quiero Quiero Yo lo quiero Sé limpio O sea que no solamente Le dio un remedio No solamente Le dio un antibiótico Le dio la palabra Profética De limpieza Pero le hizo También respetar La Torah No le hizo Quebrantar la Torah Dijo Muéstrate al sacerdote Presenta el corban Los dos palominos Los dos pajaritos Que necesitas llevar En tu corban El cedro Y el hisopo Todos estos elementos Preséntate Y el cohen Te va a declarar limpio Para testimonio De que hay poder En la palabra De Yeshua Jamás Así que en esta hora Si nosotros Nos encontramos Con lepra espiritual Por murmuraciones O no solamente Porque nosotros Fuimos los que murmuramos Sino porque nosotros Fuimos los que Nos lastimaron Nos hirieron Con la shonjara A veces Hay palabras torpes Que salen De nuestros labios Y no nos damos cuenta Cuanto causamos daño A otra persona Una sola palabra Puede cambiar Tu familia Una sola palabra Una mala palabra Puede cambiar El rumbo De tu familia Así que asegúrate De decir solamente Buenas palabras Hay que asegurarnos De decir solamente Buenas palabras Bendecir a nuestros hijos Bendecir a nuestra esposa Bendecir a tu esposo Asegúrate de decir Solamente buenas palabras Porque no sabes Cuanto daño Puede causar Una Mala Palabra Hay muchas personas Que han sido lastimadas Por sus propios padres Por las palabras Que sus padres Le dijeron Eres un inútil Eres un tonto Un bueno para nada Esas palabras Quizás Calan profundamente Contaminan Contagian De esa lepra Salpican De esa inmundicia A sus hijos Así que en esta hora Si alguna ocasión Le hemos dicho A nuestros hijos Eres un tonto Hay que pedirle Perdón al eterno Y pedirle perdón A nuestros hijos Si le has dicho A tu esposo A tu esposa Una mala palabra Dile Perdóname Si te ofendí Si te lastimé Es lepra Y te está carcomiendo A tu familia Si tú le dices A Yeshua hoy ¿Quieres? ¿Sabes qué es lo que va a decir Yeshua? ¿Quieres limpiarme? ¿Sabes lo que va a decir Yeshua? Si quiero Así que por la voluntad De Yeshua Yeshua si quiere La pregunta es ¿Tú quieres ser limpio? ¿Tú quieres realmente Quedar limpio? Si realmente quieres ser limpio Hoy en esta hora Humillémonos delante De nuestro Hacedor Él es bueno Y Él es fiel Y es justo Para perdonarnos Y para limpiarnos Oramos Abacados Hoy en esta hora Quiero pedir A favor De todas las personas Que han sido lastimadas Por la Shonjara Pero primero te quiero dar gracias Quiero entrar ante tu presencia Con agradecimiento Agradecerte por tu palabra Agradecerte por tu amor Agradecerte por tu bondad Agradecerte por tu misericordia Agradecerte porque no nos has pagado Conforme a nuestras obras Sino nos has pagado Conforme a tu misericordia Porque muchas veces No nos damos cuenta Cuántas heridas ocasionamos Cuántas llagas ocasionamos Por nuestras palabras Por nuestra codicia O por nuestra arrogancia Nuestra altivez Nuestro enojo Nuestra ira Muchas veces No nos damos cuenta De lo perverso que somos Por ser tan religiosos Por estar obstinados Por estar cegados Así que te doy gracias Por tu palabra Que ha sido puntual Que ha sido específica En esta hora Gracias por tu palabra Kadosh Baruj Hu Gracias por tu amor Inefable Gracias por tu amor Tan grande Tan inmenso Gracias por amarnos tanto Gracias por enviar a tu hijo Gracias por Que el llevó Nuestras enfermedades En la cruz Nuestras llagas Por sus llagas Nosotros fuimos curados Gracias 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 Porque En medio de esta situación Existe misericordia En medio de este mal De esta plaga Existe misericordia Solamente hace falta Preguntarte Yeshua ¿Quieres sanarme? Y que hermoso será Escuchar tu voz Diciendo Quiero Ahora solamente nosotros Necesitamos decirle a el Yo también quiero Quiero quedar limpio Pero no solamente quiero Quedar limpio De las consecuencias Del pecado Quiero quedar limpio Del pecado mismo De lo que lo originó De lo que lo causó Quiero que limpies Mis labios Quiero que limpies Con hisopo Mi espíritu Que me purifiques Que tu seas Mi migve Que tu palabra Sea la migve Que yo necesito De purificación Que limpie Mis pensamientos Que purifique Mis ojos Que purifique Mis oídos Lo que respiro Incluso Lo que sale De mi corazón Limpia mi corazón Adonai Quiero que tu seas La migve Que mi alma Mi cuerpo Necesita Mi ser interior Tal vez Las aguas físicas Serán la migve Para este cuerpo Pero las aguas Espirituales Serán la migve Para mi espíritu Así que en esta hora Adonai Te pido Por todo Este pueblo De Israel Que hoy se conectó En esta transmisión Quiero pedirte A favor De todo el pueblo De Israel Que en muchas De las ocasiones Estamos lastimados Heridos Por las palabras Por los comentarios Por un mal comentario Por un mal gesto Y muchas veces Nosotros no nos damos cuentas Y comentamos algo Y estamos causando Una herida Y estamos causando Un mal Un comentario Desubicado Fuera de lugar Perdónanos Adonai Por haber causado Heridas profundas A nuestros hijos A nuestros pequeños A nuestros A nuestros Cónyuges Perdónanos Nuestros padres Muchas veces Los jóvenes Le contestan A sus padres Con enojo Porque están Creyendo Que la corrección Es injusta Y muchas veces No saben Lo que están diciendo Y hieren A sus padres Con sus palabras Perdónanos Perdona A los que han lastimado Pero también Limpia Limpia A los que han quedado Heridos A los que han quedado Lastimados Por esas palabras Sánanos Límpianos Purificanos Fortalece Nuestro Ruach Lo pido En el nombre De Yeshua Den misericordia De nosotros Porque somos Leprosos Pero también 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 hemos sido Contagiados Ayúdanos En el nombre Y por los méritos De nuestro Adón Yeshua Hamashia Amén Y Amén Limpianos Que el Eterno Les bendiga A cada uno De nosotros Y que cada día Podamos Estar en pureza Y en limpieza Y en purificación Shalom Shalom Mis hermanos